Hoy me decís que te marchas Pero vas a ver que vas a regresar Me dejás ponerte zarpado en gil ¿Y qué onda? Y yo re loco, me quiero morir Hoy me decís que te marchas Pero vas a ver que vas a regresar Me dejás ponerte zarpado en gil Y yo re loco, me quiero morir Hoy me decís que te marchas Que te vas con otro y no me quieres más Y me dejás por ese zarpado en gil Y yo re loco, me quiero morir Y ahora estoy matando yo las penas Y esta puta que queda la fumo por los dos Por vos, amor Y ahora estoy matando yo las penas Y esta puta que queda la fumo por los dos Por vos, amor, amor Y ahora, palmas arriba, palmas arriba Y va a ser palpa la liga, la liga Hoy me decís que te marchas Hoy me decís que te marchas Pero vas a ver que vas a regresar Y me dejás por ese zarpado en gil Y yo re loco, me quiero morir Hoy me decís que te marchas Que te marchas por ese zarpado en gil Y me dejás por ese zarpado en gil Y yo re loco, me quiero morir Y ahora estoy matando yo las penas Y esta puta que queda la fumo por los dos Por vos, amor Y ahora estoy matando yo las penas Y esta puta que queda la fumo por los dos Hoy digo sin nada más